Para los videos, para el taller Laurita hace entrega de una linda gruta con la medallita milagrosa. Está bien iluminada, ambientada, lleva doble caída de agua, una cascada y también cae agua de las carras. Tiene una luz sumergible que bota neblina. ¿Y los señores se sienten satisfechos con la obra? Siento satisfechos, es muy hermoso, muy hermoso. Gracias señora. Muy hermosa. Sí. Trabajo increíble, muy bonito. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de elaborar esta obra de arte. Gracias. 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 Gracias.